Vamos para el carnaval Al carnaval de San Miguel Es el mejor para bailar Al carnaval de San Miguel Allá vamos a gozar Al carnaval de San Miguel Bastante internacional Al carnaval de San Miguel Yo me voy pa' San Miguel A gozar con alegría Son las fiestas de mi pueblo Que se bailan noche y día Este hermoso carnaval El mejor de Centroamérica Vamos para el carnaval Al carnaval de San Miguel Es el mejor para bailar Al carnaval de San Miguel Allá vamos a gozar Al carnaval de San Miguel Bastante internacional Al carnaval de San Miguel Y que viva el carnaval de San Miguel Los desfiles de carrozas Y sus lindas señoritas Saludan toda la gente Moviendo la caderita Si se goza en San Miguel Se baila con alegría Este hermoso carnaval Que se ha hecho popular Vamos para el carnaval Al carnaval de San Miguel Es el mejor para bailar Al carnaval de San Miguel Allá vamos a gozar Al carnaval de San Miguel Bastante internacional Al carnaval de San Miguel Y sigue el sabor del carnaval de San Miguel Y sigue el sabor del espajamor De la cornaval de San Miguel Y sigue el sabor del espajamor Grupo Guanaco Sólido Grupo Guanaco Sólido Gracias.